A ver, que esto es una partida de ajedrez ya y que están todos jugando sus bazas para no mover ficha primero, eso yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Enseguida hablo de la postura del Real Madrid, que hoy algunos se llevan las manos a la cabeza por algunas informaciones de que descarta la operación. Yo creo que eso no es así, pero el Paris Saint-Germain está haciendo todo lo posible para que sea el Madrid el que primero mueva ficha, el que primero haga el movimiento, que siempre le va a dejar en una posición de desventaja de cara a la negociación. Yo creo que eso está bastante claro. De ahí, porque claro, tú utilizas Arabia para eso y dices, bueno, oye, tiene pasta esa gente. Pero utilizar al Barça, utilizar al Barça, es que era ya lo que nos faltaba por escuchar en todo este rollo y en este culebrón de Mbappé. Lo que no me queda claro es si el Barça podría comprar Mbappé o Mbappé al Barça, ¿no? Que eso es lo que no nos hemos planteado. Es acojonante. Empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no sé si el Barça se ha prestado a esto sabiendo que no puede hacerlo, porque no puede hacerlo. Porque si el Barça tuviese que, para comprar a Mbappé, dar a muchos futbolistas de su plantilla, ya se iban a quedar jugando el Rafa Justeste, la porta de mediocampistas y arriba Mbappé, ¿no? Y de portero tendría que poner al de la puerta 43 de un Camp Nou de ruido, al de Montjuic, ¿no? O sea, es que no tiene ningún... De verdad, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿De dónde va a sacar el dinero el Barça? Pero si tiene problemas para inscribir, si... Bueno, huelga a decir absolutamente todo lo que tenga relación con la economía del Barça, porque ya está todo dicho. Es imposible, es impensable, es de risa. Esto ya ocurrió el año pasado también, ¿os acordáis, no? Siempre aparece ahí el Barça. Claro, el Barça de otras épocas, a pesar de que empezaba a arruinarse, te lo podías creer, ¿no? Pero esto... Ahora lo publica el equipo, insisto, ¿no? Entonces, que si le damos seriedad a las informaciones del equipo muchas veces a esta, también hay que dársela, ¿no? Pero yo creo que es un movimiento este del PSG, clarísimamente, para ir filtrando cosas, ¿no? De aquí y de allá, para que el Madrid se deprisa. Para que el Madrid se alarme. Porque, y a eso voy a ir enseguida, el Madrid está encima de la operación. A mí, de esa burra ya no me baja nadie. Desde que el otro día alguien me dijo algo que... Y os lo conté aquí en un vídeo. ¿Sabéis que algunos tenían pensado ir a Los Ángeles? Pues al final, ¿no? Y están donde tienen que estar, ¿no? Donde se va a cocer todo que no es otro sitio que la capital francesa. Pues eso, o sea, el Madrid ya está con gente y no solo con emisarios o con gente que pone el oído o con la otra, la Mari, o alguien en nombre de la Mari que le esté contando algo al Madrid. El Madrid está ahí. Pero enseguida voy a eso. Pero lo que hace el Paris Saint Germain con esa información sobre el FC Barcelona, que consiste en que... No nos vamos a leer la noticia, ¿no? Pero decía el equipo que hay prevista una llamada telefónica entre ambos clubes para tantear, ¿no? Pero, ¿qué coño van a tantear? Pero que es imposible. Pero si no han podido fichar a Messi precisamente por eso. Pero, o sea, entonces, ¿qué precio de traspaso? ¿Qué ficha le pagaré Mbappé? ¿Qué viene cedido? ¿Quién lo paga? O sea, es que... Es que es... Bueno... Es que me niego a dar más explicaciones, porque yo creo que todos lo entendéis, que es imposible, ¿no? Bueno... Entonces, eso hice el equipo. Y luego Fabricio Romano ha hablado de un ofertón de locos del Al-Gilal de Arabia Saudí. Equipo del que ya se hablaba el otro día, ¿eh? O sea, ¿os acordáis cuando...? Y yo dije aquí, porque a mí me habían trasladado, lo que... Es un bulo. Esto lo están haciendo para encarecer el precio. Estaría ofreciendo 300 millones, pero así, ¿eh? 300 millones y a Mbappé un salario de 700 y que lo dejarían marchar... Bueno, dejarían marchar. O sea, con la posibilidad de que pueda irse previo pago de otra cantidad en el próximo verano, en el verano del 24. Oye, de verdad. Esto es un poco más creable, porque esta gente tiene pasta, no como los otros, pero es... Creo que pasa todo por la misma táctica. Por la de... Mira, 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 me lo quitan de las manos, ¿no? Señora, me lo quitan de las manos. Como ahí, como en el mercadillo. Pues, para que el Madrid sea el primero que dé el paso. ¿Os acordáis en un vídeo el otro día que os decía que yo no entiendo mucho de negociación? Mi mujer sí entiende, ella sí que sabe de negociaciones, ¿no? Y yo he aprendido mucho con ella, pero... Ahora, claro, para fichar a Mbappé, pues ya a lo mejor no llegamos ahí, ¿no? Pero... Pero... Entonces me preguntan, ¿quién tiene que dar el primer paso? No lo sé. A ver, lo que está claro es una cosa. ¿Quién es el primero que mueve ficha? Ahí tiene todas las de perder, que a lo mejor termina ganando, ¿vale? Pero claro, tú cuando mueves ficha tienes que ofrecer un dinero, entiendo. Y el Madrid es lo que no quiere hacer. Por eso, está esa información... Hay gente que se ha llevado un poco las manos y a la cabeza con la información de Siro, pero luego escuchas a Rodrigo Faiz y yo creo que las dos son creíbles. Es que las dos forman parte de lo que el Madrid tiene que hacer este verano. Es decir, a José Félix Díaz, a Siro López, a un montón de gente les están diciendo el Madrid no está moviendo un dedo, es más, lo ve muy complicado y todo es el 24 y tal. Eso es perfectamente compatible y el Madrid no estaría mintiendo. Porque el Madrid no está mintiendo, el Madrid lo ve muy complicado, porque muy complicado es. Porque esto además, como hemos venido comentando durante los últimos vídeos, no es que ya el Madrid lo tenga hecho, que lo tenga palabrado para el 24 desde luego, pero esto no está ni firmado, ni va a ser presentado el día 22, ni ninguna de estas mierdas que han ido contando gente por ahí, porque es muy difícil de concretar esta operación. Que se puede hacer, se puede hacer. Pero el Madrid quiere vender esa versión y se la está diciendo a periodistas, bueno, a todo al que pregunta el Real Madrid le están contando esto. Pero, como os he dicho antes, yo sé que el Madrid ha apretado el botón rojo y que hay gente que antes no estaba, que está ahora muy pendiente de esto. Antes no estaba, ¿cuándo? Cuando la carta de Mbappé, cuando el principio del desencuentro, etc. Cuando no lo incluyen en la gira de Japón, ahí es cuando el Madrid dice... Damos paso a la segunda fase, ¿no? De la operación, que es estar muy encima, pero no mover un dedo todavía. Claro. Lógico. Entonces, por eso me parecen ambas versiones, la de Seguro, la de José Félix Díaz y tal. Y lo que nos contaba desde el Rose Bowl, ahí donde se ha jugado ese partido entre Real Madrid y Milan de pretemporada, ahí en Los Ángeles. Entonces, lo de que estos finales de julio, principios de agosto, se va a hacer y además Rodrigo sube todavía el porcentaje de su sueldo que daría el caso de que no se hiciese la operación, porque empezamos a pensar todos que la única salida es esa. Y que lo que está haciendo el Paris Saint-Germain es tratar de poner nervioso al Real Madrid y el Madrid ganando tiempo, porque aquí el tiempo juega a favor del Real Madrid, claramente. A pesar de que digamos, hostia, pero nos vamos a quedar sin 9, ojo que llegamos al 31 de agosto y no tenemos 9, ya, ya, pero me dice, oye, según van pasando los días y esto nos quieren poner más nerviosos y tal, como el futbolista solo se querría venir al Real Madrid y si no se queda allí, están filtrando ya de que Mbappé ya les ha dicho que, je ne pas problème, yo me quedo en la grada todo el, je ne pas, ne pas problème, yo me quedo en la grada todo el año y no tengo ningún problema, ¿no? Quizá pensando que la presión social en Francia, no sé qué, iba a obligar luego al Paris Saint-Germain a ponerlo, o precisamente pensando ya en clave Real Madrid, ¿no? Oye, mira, yo voy a ser fuerte y lo que voy a hacer va a ser demostrar que vosotros me habéis querido vender porque yo me quería quedar aquí. Y luego hay otra cosa muy interesante y es que estos movimientos de Arabia y tal puedan jugar a favor de Mbappé en el sentido de que para cuando venga el Real Madrid decir, mira, me ofrecía mucho más por ahí, pero yo, mi único equipo era el Real Madrid. O incluso el Paris Saint-Germain que pueda venderse ante su gente diciendo, mira, tenía ofertas más grandes, podía haber dejado más dinero en caja, pero el cabrón se quiere ir al Madrid, ¿no? O sea, al final, luego el tema de la propaganda va a tirar flechas, se van a cruzar y habrá relatos, ¿no? Habrá relatos, tenemos relatos en todos lados, ¿no? Y en esto, desde luego, los vamos a tener y muy bestias porque cuando se resuelva esto, pues cada uno tendrá que vender su historia y quedar bien ante la afición de allí y la afición del Real Madrid también que le espera a este hombre, bueno, pues muy expectante. Algunos como yo y lo reconozco con las garras así y otros no porque ya lo perdonaron y tal, pero las versiones van a ser esas, ¿no? Me ofrecían más dinero al otro lado, me he venido al Madrid porque tal, pero yo no quería salir de allí, pero yo no, y el Paris Saint-Germain ofrecían más pasta y el cabrón va y se va al Real Madrid, el enemigo que siempre hemos tenido y tal. Mira, y además lo tenía ya preparado para 2024 y siempre quiso ir al Real Madrid, ¿no? Esto va a ser así. Pero vamos, que el Barça pueda fichar Mbappé y que empiece movimientos, eso es el chiste del verano, es una maravilla. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Chao.